Música Siempre he tenido amigos sinceros Pero no como el que perdí Era un amigo sincero y tan bueno Que nunca jamás lo veré Hoy ya lo perdí Música Hoy ya lo perdí El tiempo pasa y yo no lo olvido Fue un hermano para mí Dios es tan grande que de mi camino Del mundo se lo llevó Hoy ya lo perdí Música Hoy ya lo perdí Música Él ya ha cumplido la ley de la vida Que el hombre nació para morir Y para mi alma Él nunca ha muerto Lo llevo en el corazón Hoy ya lo perdí Música 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 Dios Ha creado seres Para que le adoren eternamente Esos seres son espirituales No los vemos No los tocamos No los tocamos Sin embargo Están en medio de nosotros A cada uno ha puesto Un ángel de la guarda Música Su misión es cuidar De cada uno de nosotros Música Tomamos conciencia En este momento De su presencia Música Gracias oh Dios Por los ángeles que has creado Bendito seas Se oye un ruido A nuestro alrededor Los ángeles llegando Para recibir Nuestras oraciones Y llevarlas a Dios Si tú El corazón Abres Y empiezas A alabar Y sigues Orando Así vas A notar Los ángeles Suben Y te llevan A Dios Hay ángeles Volando En este lugar En medio del incienso Encima del altar Subiendo y bajando En todas direcciones No sé No sé Si la iglesia subió O el cielo bajó Solo sé que está lleno De ángeles De Dios Porque el propio Dios Está aquí Gracias Señor Por la presencia De esos ángeles Queremos unirnos En adoración Queremos adorarte Junto a ellos Porque tú Señor Eres el único digno De ser adorado Bendecimos Alabamos Y glorificamos Tu presencia Que hermoso Señor Poder adorarte Junto a los ángeles Gracias Por esa presencia Espiritual Gracias Porque siempre Nos acompañan En todo momento Y en toda circunstancia Gracias Señor Por cuidarnos También A través de ellos Bendito seas Jesús Cuando los ángeles pasan Nuestra iglesia se alegra Ella canta Ella llora Ella ríe Y congrega Apaga el infierno Y disipa El mar Siente el viento De las alas Ahora Confía hermano Que ha llegado La hora Esa bendición Se derrama Ya Hay ángeles volando En este lugar En medio del incienso Encima del altar Subiendo y bajando En todas direcciones No sé No sé No sé Si la iglesia subió O el cielo Bajo Solo sé Que está lleno De ángeles De Dios Porque el propio Dios Está aquí Está aquí Hay ángeles Hay ángeles Ángeles volando Volando en este lugar En medio del incienso Encima del altar Subiendo y bajando Subiendo y bajando En todas direcciones No sé No sé Si la iglesia subió O el cielo Bajo Solo sé Que está lleno De ángeles De Dios Porque el propio Dios Está aquí Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Sabes bien Lo que tengo En mi barca No hay oro Ni plata Tan solo Redes Y mi Trabajo Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otros Descansé Amor Que quieras Seguir Amando Tú Pescador De otros Mares Anuncia Eterna De almas Que espera Amigo Bueno Y así Me llama Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena Te he dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Mi barca Si Pue La Nueva Música Amén. 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 Amén.